¿Cómo se ha llegado? Bueno, llego con la oportunidad de jugar. Después de un par de tratativas con el club, decido venirme a Presto. ¿Por qué te hiciste? Porque es un club grande de Santa Fe que acaba de descender y que va a tener la intención de subir una mente, así que va a ser un club muy competitivo. ¿Cuáles son tus características del juego? Soy un lateral bastante agarrido, pero que le gusta pasar al ataque también. ¿Qué le puede decir a la gente de Unión? Que vengo a sumar, que voy a hacer lo imposible para estar al nivel de la competencia y para tratar de descender nuevamente. ¿Cuáles son las expectativas con Unión y vos siendo parte del equipo? Como te dije, sumar la mayor cantidad de minutos posible y como todos quieren, tratar de ascender nuevamente.